Existe el mito de que las personas cuando cumplen 65 años o más, dejan de ser productivos, y eso es totalmente falso. Luego de la jubilación, los adultos mayores pueden y deberían disfrutar de una vida activa en otros ámbitos sociales y recreativos. Por ejemplo, ser voluntarios en alguna organización, pueden cumplir alguna meta de estudio que se quedó pendiente en su juventud, inclusive seguir ejerciendo su profesión o oficio un cuarto de tiempo o tiempo y medio. Si usted es adulto mayor y me está escuchando, realice ese sueño que tiene pendiente, y si usted es cuidador, incentívelo, motívelo, que todavía queda mucho por vivir.